De niña yo juraba que iba a conquistar el mundo entero, fantasías que tiene uno de niña. Te has enfocado más bien en hacer, no sé, como que un poco de mi carrera. Yo siempre dije, no ha nacido el que me baje del escenario, ya nació. Quieres que nos incomodemos todos, si me querías incomodar ya lo lograste. Para nadie es un secreto que hace tan solo unos días atrás, Angélica Vale estuvo celebrando uno de los mayores logros de su carrera artística, pues justamente le fue entregada su estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Y en ese evento, además de los seres queridos de la actriz, también estuvieron presentes grandes amigos. Sin embargo, uno de los que se hizo notar queriendo opacar el momento fue Omar Chaparro, al interrumpir el evento cuando Angélica se encontraba en el podio. ¿Pero qué hizo Omar Chaparro en la entrega de la estrella de Angélica Vale? Pues lo cierto es que inesperadamente se subió al podio y tomó evidentemente por sorpresa a Angélica, según para darle un mensaje de Eugenio Derbez. Sin embargo, la reacción de Angélica para muchos fue la mejor, pues con todo el humor que la caracteriza, decidió enviarle una indirecta muy directa a Eugenio Derbez. Además, la popular actriz confesó que ella desde siempre tuvo un sueño cuando vivía en México, pero lo veía realmente muy lejano, porque ella hacía telenovelas y no pensaba que lograría tener una estrella ahí en el paseo de la fama de Hollywood. Lo cierto del caso es que muchas personas han criticado muchísimo a Omar Chaparro por haberse subido al podio en pleno discurso de Angélica, pues consideran que además no era el momento adecuado para hacerse notar, y mucho menos para llegar con un mensaje que aparentemente había dado Eugenio Derbez, y si bien ellos han tenido una relación bastante cercana, pues lo cierto del caso es que muchos consideran que para nada era importante ese mensaje, y si bien de alguna forma el gesto de darle la bandera mexicana sí pudo haber significado algo muy bonito en ese momento, el hecho de que Omar Chaparro se encargara de tomar el micrófono, interrumpir el discurso de la homenajeada y además dedicarse a hablar cosas que no eran importantes en ese momento, pues si bien dijo palabras notables resaltando las características de Angélica, ya las personas cercanas a Angélica habían dado su mensaje resaltando los valores de la actriz, y era el momento de ella de brillar en el podio, así que lo cierto del caso es que lejos de ver muy bonito el gesto de supuestamente Eugenio Derbez, muchos se encargaron de irse en contra de Chaparro por opacar el momento. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.